¡Qué hay! ¡Chine! ¡Sí! 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 ¡Alegu interesante! ¡Maldita ya! ¡Maldita ya! ¡C«.Venga ella! ¡ performing! ¡Rosendo! ¡Losidos! ¡Losidos! ¡Javi! ¡Javi! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Lules por dentro! ¡Vamos! 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 ¡Pero, ¿estás normalmente?! ¡Vamos nosotros! ¡Jeista Rufa! ¡Ven al lado! ¡Ven al lado! ¡Bien sobre la salsa! ¡Bien sobre la uniquely eras! ¡Pinca se pima ya! ¡Vamos, va! ¡Vamos, Lidia! 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 ¡Vamos, Lidia ¡Vamos! ¡Venga, Javi, al equipo! ¡Venga, chicos! ¡Va, Curnayá! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Vamos, kunga, qué es lo que importa! ¡Aquí lo que marca! ¡Va, mira! ¡Va, mira! ¡Va, mira! ¡Va! ¡Va, Curnayá! ¡Venga, Rugyá! ¡Venga, Luis Riquet! ¡Va, curre ya! ¡Ven, volvemos! ¡Va, corre ya! ¡Curre ya! ¡Corre ya! ¡Vamos, va! ¡Vamos, Cornella! ¡Curre ya! ¡Vamos! ¡Rosito, Corre! ¡Corre ya! ¡Como que no! ¡Como que no! ¡Curre ya! ¡Curre ya! ¡Yo no me he fijado! ¡Yo no me he fijado! ¡No he visto, no he visto! ¡Me leo bien! ¡Yo no he visto, que yo no he visto! ¡Javi! ¡Oy! ¡Este juega muy bien! ¡Te lo quiero! ¡Te lo quiero! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Gol! ¡Bien, cortes ya! ¡Seguimos! ¡Bien! 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 ¡Borre ya! 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 ¡ ¡Gol! 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 ¡Va, Corre ya! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien